Este concurso tiene un jurado de lujo compuesto por Silvina D'Alessio, que es la gerente comercial de Canal 8, Gabriel Censich, que es el gerente de Cadena3.com, Sebastián Lascano, que es el gerente de marketing de Día a Día, Cristian Ramallo, el gerente comercial de Vox Digital, y Marcelo Mauricio, director general de la agencia marketing. Tal como se lo viene diciendo en estos días, quienes participan, o quienes pueden participar, todos los alumnos que están cursando comunicidad, diseño gráfico, culti medios, de las distintas instituciones de la ciudad de Córdoba. Fui convocada, y uno piensa, en función de la posible audiencia, de cuáles son las necesidades que una audiencia puede tener en relación con lo que uno puede aportar, el objetivo de esta breve presentación tiene que ver con aportar algunas ideas a fuerza, algunos principios, en esto que tiene que ver específicamente con la lectura en pantalla. Claro que, antes de comenzar a hablar de la lectura en pantalla, hacemos, extendemos unos pequeños cimientos hablando de la lectura. La lectura últimamente tiene, por un lado, o mala prensa, o mala prensa, ¿por qué? Nosotros estamos acostumbrados y estamos escuchando permanentemente de todos estos operativos de evaluación, vinculados fundamentalmente con la comprensión lectora, que no suelen arrojar resultados demasiado felices. Entonces, escuchamos permanentemente, los jóvenes tienen problemas de comprensión lectora. Por otro lado, también tenemos este discurso de, los jóvenes ya no leen, a los jóvenes no les interesa leer, y demás. Esto de empezar a limpiar un poco el territorio, tiene que ver con que tendríamos que preguntarnos, básicamente, en primer término, cuando nosotros decimos, hay problemas de comprensión lectora, parecería ser que estamos pensando en la lectura solo como una habilidad, una capacidad de tipo cognitivo, una capacidad de tipo lingüístico. ¿Qué nos lleva a pensar eso? Si es una habilidad estándar del orden de lo cognitivo, pareciera ser que todos los sujetos se apropian y van construyendo esa habilidad de la misma manera, al mismo tiempo, con las mismas necesidades, con las mismas disposiciones. Nos preguntamos, ¿es solamente esto, la lectura, una habilidad cognitiva? Después, uno dice, la lectura. Todo y cada uno de nosotros, más o menos lectores, sabemos de experiencias de lectura muy, muy diversas. ¿Qué es la lectura? ¿Debiéramos hablar de lectura o de lecturas? Si múltiples son los lectores, si múltiples son las situaciones, si múltiples son los motivos por los cuales nos acercamos o nos dejamos de acercar a los textos, o nos acercamos con más o menos ganas, más o menos facilidad, debe ser que acá hay algo del orden de la diversidad. Frente a estos interrogantes, los nuevos enfoques, en realidad enfoques muy integradores, enfoques socioculturales, definen a la lectura como una de las prácticas sociales. ¿Qué particularidad tiene esta práctica social? Que ya podemos ver cómo se diversifica. Es que estas prácticas están situadas culturalmente. Por lo tanto, sufren grandes transformaciones. Si no, no estaríamos en este momento trabajando en torno a este tema. Pensar de hablar de la lectura en pantalla en otros momentos, en otras situaciones, en otras épocas, hubiese sido inviable, porque ahí había un contexto, una situación cultural que no habilitaba esta característica, esta forma de la práctica de lectura. Estas prácticas son situadas, no es la lectura, son las lecturas, en cada una de las situaciones y de acuerdo a los propósitos. No responden a un mandato. Por eso, ya luego vamos a reflexionar. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos que promocionar, si tenemos que convencer, si tenemos que persuadir? Entonces, no responde a un mandato. Hay algo del orden del deseo, de la voluntad, de la gana, del sentido, que pone el lector, porque es una práctica, es una práctica cultural, es una práctica que nos involucra como sujetos, como individuos, pero también nos involucra como una comunidad. Entonces, recuperar esto de hablar de práctica y no simplemente de una habilidad, es lo que nos va a servir para hablar de los cambios y de las transformaciones. Nos quedamos acá con una idea importante, que es la idea de la diversidad. Contextos diversos, propósitos diversos, intencionalidades diversas, muchos lectores, lecturas. Bien, por ser precisamente una práctica social, la pregunta sería, ahora, cuando nosotros hablamos de promoción de la lectura, ¿de qué estamos hablando? A veces decimos, el gusto por la lectura, las ganas de leer, se contagian. Y uno ha intentado, como docente, como adulto, como promotor de lectura, andar contagiando. Y en realidad, no ha sido tan eficaz. No es del orden del contagio. Igual él dice, bueno, si a usted le interesa leer, a usted le gusta leer, lee con pasión, contagia. No es tan así. Convencer, obligar. Hay algunas campañas del orden de los fundamentalistas, ¿no? Hay que leer, es bueno leer, hay que leer, es bueno leer. Frente a esto, un autor que escribe un texto que se llama como una novela, pero no es una novela, es un tratado sobre la lectura. Dice, El verbo leer no soporta el imperativo. Aversión que comparte con otros verbos. El verbo amar, el verbo soñar. Claro que siempre se puede intentar. Adelante. Amame, sueña, lee, lee. Pero lee de una vez. Te ordeno que leas, caramba. Sube a tu cuarto y lee. ¿Resultado? Ninguno. Esto de recordar que la promoción de la lectura no tiene que ver con esto del contagio, de la obligación y que el verbo leer no soporta el imperativo, no va a ver, entonces, ¿qué? ¿Qué sería? Promocionar. Y es una tarea del orden de la seducción. Una honesta seducción, dice un especialista. Es una tarea del orden del invitar. Que otros nos acompañen y que nos acompañen porque nosotros somos capaces de suscitar el deseo de una experiencia. Y, por supuesto, habilitar las oportunidades. Otro, así como nosotros dijimos recién, la lectura de una práctica, es bueno pensar que es una experiencia. Y que tanto las prácticas por ser sociales como las experiencias por involucrarnos como individuos están desde ya planteando lo de la diversidad y lo de la transformación, lo del cambio. Por eso es que cambia. Todo cambia. Entonces, ¿qué ocurre con las nuevas tecnologías? Y bueno, las nuevas tecnologías vienen a proponernos, vienen a habilitar esta oportunidad de nuevos modos de acercamiento a los textos. Porque fíjense que cuando nosotros estamos hablando de esta forma de la práctica de lectura, no queda solamente reducido a nuevas maneras de acercarnos. Esto es la posibilidad del acceso a una multiplicidad de textos que circulan en el espacio digital y que nunca quizá hubiésemos tenido la oportunidad de acceder a ellos, sino que es a través. No solamente nuevos modos de acercamiento, sino que implican nuevos modos de interacción de los lectores con los textos y ya veremos que también con quienes tradicionalmente han sido los autores. Y por supuesto, nos habilita y nos permite otros modos de interpretar, de otros modos de encontrar sentidos. Y nuevos ritmos y nuevos modos de lectura. Aparece entonces esto de lo cual estamos hablando en este momento y que es una nueva práctica letrada. Las prácticas que tienen que ver con la lectura y la escritura son las tradicionalmente llamadas prácticas letradas y esto no es simplemente una moda, una herramienta, es un nuevo modo de actuar en relación con la cultura espírita, que es la lectura en pantalla. Entonces, se trata de imitar, como decíamos. Y esta invitación puede ir o puede invitar a recorrer o puede ir, digamos, esta invitación con distintas tentaciones. Una tiene que ver con, hay un placer, el placer de la búsqueda, el placer de la navegación, el placer del encuentro, de aquello que ni pensábamos que íbamos a poder encontrar o acceder. Hay una posibilidad de invitar o convocar a partir de un modo del placer no sospechado como una posibilidad. Una quizá de los más habituales argumentos, y sí, significa la lectura en pantalla, la posibilidad del acceso a fuentes riquísimas de conocimiento y de intercambio. Es decir, una invitación que va desde el orden de la experiencia, desde el orden de lo conceptual, pero además tiene que ver con las posibilidades de desarrollo personal, de desarrollo social, que habilita este leer en pantalla, que muchas veces es leer con otros. Y a través de esa pantalla, hacer algo que desde el origen de los tiempos, de la lectura, ha sido una práctica social que convoca a las comunidades. Esto es los diálogos de lectores. Tradicionalmente, cuando nosotros leemos, hablamos con otros sobre lo que leemos. Hay quienes sostienen que eso no lo habilitaría, esta lectura solitaria en la pantalla. Si ustedes recorren los foros de lectores, podremos ver interacciones que se suscitan prácticamente en tiempo real. Entonces, los modos de intercambio y de diálogo entre lectores son numerosos, y ya vamos a ver que tiene una perspectiva que no la hemos explorado con otras formas tradicionales. Entonces, de lecturas, lectores y experiencia.